Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te diré Pero sí te diré, que yo me enamoré De tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré Oye, esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Porque no tengo voluntad, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida, y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré, pero sí te diré Que yo me enamoré Que yo me enamoré De tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré Oye, esa canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas, nada más te doy Porque no tengo voluntad, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida, y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti Mi vida para vivirla junto a ti